Saludos para toda la gente que está viendo Vive Linares, muchas gracias por el apoyo y si vinieron espero que hayan disfrutado del espectáculo. Un tucutú, tucutú. Un show sobrio, solvente, consistente, que mezcló humor contingente con humor femenino y el final del remate del Titanic, notable. Muy bueno, ahí viene Belén Mora, viene con nuestro papi Alamiro para el punto de prensa en el Burberry Fest. Hola. Hola. Hola Belén. Hola papi. ¿Cómo están chicos? ¿Están cortados? ¿Y el fogo? ¿Acá? ¿Acá? ¡Wow! ¡Qué patenía! Ya. ¿Estamos? Sí, a mí me gusta mucho ir a regiones porque es verdad el tema de que siempre se centralizan todos los espectáculos en Santiago y sobre todo participar en estas instancias de gente que está tratando de abrir camino y de generar espacio para cultura y para entretenimiento. Así que súper agradecida, lo pasé increíble, la gente muy simpática, muy receptiva y espero seguir viniendo. Espero que hagan para venir al segundo Festival de Teatro y Stand Up y al tercero y después termino animando la cuesta. Les deseo agradecimiento, espero que hayan disfrutado de esta jornada y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Hola, Sergio! ¡Hola, Sergio! ¿Se mueven para el chiquito para que salgan en el cinti? Sí, a ver, ahí, 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 ya. ¡Uno, dos, tres! Hola, cabrón, hotel vive Linares, le mando bendiciones y cariño, cuídense la payasa, cuidado con los cambios de temperatura, anden siempre con sus cremitas antiongos, chao. ¡Sí! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Miremos para allá? Hola, ¿qué viniste con tu papá? Te mando un besito muy, muy grande. Feliz, bruta, chao, chao. Muy bien, terminamos la presentación de Gran Yerko Pochento, Yerko Pochento, Yerko Pochento, Yerko Al Poder y estamos con Daniel Alcaino. Daniel, primero que todo, felicitaciones, tremendísima presentación, me imagino que feliz de haber estado acá en Linares. Feliz de estar acá en Linares, primera vez, a teatro lleno, en verano, maravilloso. O sea, cada día uno no deja de asombrarse del cariño, del personaje, de cómo la gente lo quiere, lo respeta y lo deja decir lo que todos quieran escuchar. Peter Veneno, ¿vamos al Mundial de Catar con Ruedo, no? Sí, bueno, estamos pensando en eso, ¿no? Sabemos que es muy difícil, sabemos que hay muchos tifosos que nos quieren ver allá y muchos tifosos también, ¿no? Pero bueno, quiero dar un consejo más que nada a los niños. Joven chileno, si tienes entre 18 y 20 años, tienes 19, ¿no? Teatro Municipal de Linares y hoy se presenta el triunfador de Olmue Festival de Viñete. De cuánto festival le salga por delante el señor Edo Caroe, en el marco no de nuevo. Vive Linares no pudo estar ausente de esto y le traemos un pequeño regalito que me lo van a tirar aquí. Una linda pulera para el señor Edo Caroe que dice disparador de birras, obviamente con nuestro escudo de Vive Linares. Recordamos que está prohibido tomar fotografías con flash, grabar o filmar la presentación. Hay mucho mornero, hay poco mornero, juntas de una nasada, juntas de una montana. Entonces todos esos chistes los tengo que guardar y hoy me gusta hacer esos chistes. De mamá, mamá, ¿qué es el aborto? Bueno, no sé, pero me gusta la de tu hermano. ¿No te da tu hermano? Uno, dos, tres. Dos pelotitas, acá, acuérdate señor, acuérdate, arriba. Acuérdate, señor. Ha sido una semana muy agitada para ti tu equipo, ¿qué se viene ahora? Sí, han sido meses agitados. Este es el último show de una seguidilla de espectáculos que tuvimos por todo Chile, súper bajo mucha presión por el tema de Olmue y actuando casi cinco o seis días a la semana. Yo llamé al programa el miércoles, no sé si te acordarás que yo fui el que entrevistó a Felipe Avello. No me acuerdo. Pongámonos serios. No me acuerdo. No me acuerdo ya. Bueno, nosotros estamos cubriendo este festival, nosotros tenemos un pequeño regalo. ¡Vive Linares! Maneja un estilo SQC. Sí, maneja un estilo SQC. ¿Eso es para tu canal propio de YouTube o para algún medio donde tú trabajas? Canal propio parece. No, está, está, mira, si quieres ver tal video, si buscas Vive Linares. Si lo vi, si vi el video. Ahí está, ahí está. ¡Vive Linares! ¡Vive Linares! Lo que pasa Linares, queda Linares. Linares tiene un estilo como Cuchillo y Zaguirre. Digo, yo soy como el hermano pobre. No, pero no te denotes. No, es que sí. Es que yo lo vi. No te denotes. No, si está bien acertada su definición. No te denotes. 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 ¡Gracias!